fe que vence obstáculos del 1 al 12 en como Cristo se conmueve al ver la fe en nosotros y que busca que nuestra fe enfatice por ello este es el título de la meditación una fe que vale la pena observar puede preguntar ¿qué clase de fe ves en mi corazón oh Cristo? ¿tienes una fe que impactaría el corazón de Dios que vale la pena observar y deleitarse en ella? compartía con un pastor amigo sobre este tema de la fe en nosotros y que clase de fe deberíamos tener en ciertas circunstancias, sobre todo en situaciones extremas e imposibles y salió una anécdota fue de la historia que me comentó cuando él tenía 11 años y salió a predicar con su mamá y un grupo de hermanos a las afueras de Lima y en plena carretera no se habían percatado que no tenían la suficiente gasolina para el carro el desánimo comenzó a pulular entre el grupo hasta que el hermano encargado le pregunta al chofer ¿cuál es el problema? y el chofer le contesta disculpe hermano no podremos llegar fue mi descuido no quedaremos varados en la carretera si continuamos y esto es muy peligroso aún tenemos como 30 minutos de travesía y no el suficiente combustible denme un minuto dijo el hermano y llamó al grupo para orar mi compañero pastor me dijo que lo recordaba como si fuera ayer señor no tenemos combustible decía la oración pero haznos llegar con bien para cumplir tu obra así sea de una manera sobrenatural al terminar la oración vi como el chofer por orden de este hermano echó un litro de agua al tanque encendió el motor y con mucha fe proseguimos el camino el auto se paró y no quiso avanzar pero para la gloria de Dios se paró una cuadra antes de nuestro destino luego de seguir andando 25 minutos de los 30 que faltaba de viaje Dios tiene autoridad sobre lo imposible nos falta orar con fe confiando en que el Señor tiene todo bajo control Él desea ver en nosotros una fe verdadera que le dé el control y que clame por su intervención una fe que vale la pena observar era una fe que estos cuatro amigos y el paralítico tuvieron observemos el pasaje una vez más de Marcos 2 del 1 al 12 Jesús estaba en una casa en Capernaum en medio de lo que algunos teólogos mencionarían su año de popularidad donde desarrolló su ministerio en forma cabal de predicación enseñanzas señales divinas demostrando con ello que era el Mesías y Dios verdadero el verso 1 y 2 nos dice que la casa estaba repleta y nadie más podía ingresar cuando en forma irregular cuatro traían a un paralítico y como no podían acercarse por la multitud subieron por encima de la casa sorteando impedimentos y en forma creativa sin considerar el costo rompieron el techo y se lo presentaron a Jesús el verso 5 nos dice que Jesús viendo la fe de ellos y es que estos cinco personajes tenían algo diferente que llamó la atención de Cristo que lo conmovió el corazón como para no tenerlo como un simple espectador imprudente y hacer algo especial por el paralítico la fe hace que Dios mire tu vida la fe hace que incline su oído a tu clamor la fe hace que desde su santo trono atiendas a tu adoración el hecho fue que sortearon dificultades y la realidad espiritual que anhelaban que cambie en el paralítico su confianza en que Cristo y solo Él lo podía hacer eso imposible que los médicos de su época no pudieron hacer que los sacerdotes y otros consejeros no pudieron Jesucristo si pudo hacerlo Él tiene la autoridad y una fe así mueve el corazón de Dios tan pequeña o tan grande sea la medida de fe es analizada por el Señor tu labor y la mía es presentarnos con fe delante de Él y aquí viene una primera pregunta para tu meditación si Cristo analizara tu fe vería algo diferente desarrolla una fe que te lleve a sortear todo impedimento que te lleve a sortear tu incredulidad tu falta de recursos y coloca toda esa ansiedad a los pies de Cristo lo interesante de este pasaje es que Cristo tuvo una prioridad primero el perdón de los pecados le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados fue lo primero que enfatizó Cristo ¿qué pasa? ¿acaso no era obvio que Él quería sanidad? este Jesús fue algo desatinado ¿no cree? no, de ninguna manera una de las cosas que debemos aprender que en muchas ocasiones en la Biblia se da es que la realidad espiritual tiene que ver mucho con la situación física Jesucristo quiso primero sanar su alma antes que su físico y eso era tan importante en ese instante como que el paralítico vuelva a correr ya lo diría David en el Salmo 32 del 3 al 4 al reconocer su estado de pecado dice la palabra mientras no confesé mi pecado mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano así me sentía de caer dice el Salmo 32 del 3 al 4 y es que la situación espiritual de pecado va a influenciar definitivamente tu estado físico y en muchas ocasiones llevarte a enfermedades como consecuencia de tu rebeldía pero amado una de las cosas que también podemos ver este pasaje es que hubo religiosidad y la religiosidad hace insensible al verdadero hablar de Cristo la gente de alrededor en especial los escribas comenzaron a cavilar en su corazón el verso 6 y 7 nos dice que no lo habían verbalizado sino que lo pensaban en sus corazones que blasfemia decía este quien era este minimizando la fe de los amigos el paralítico y las palabras de autoridad de Cristo Jesús en forma magistral le responde en el verso 8 al 10 les hizo reflexionar con la premisa que es más fácil perdonar sus pecados o decir que tome su lecho y ande y la verdad desde la cosmovisión judía ambas cosas eran imposibles para los hombres el perdonar pecados era imposible porque eso lo llevaba de acuerdo a la ley y al día de expiación alevítico 16 17 del 1 al 9 mire en este pasaje se menciona el día de la expiación en donde el sacerdote ingresaba una sola vez al año a ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo si se veía hipocresía Dios fulminaba al sacerdote y se veía de que Dios estaba enojado con el pueblo porque el pueblo estaba alejado de él pero si era positivo el sacerdote salía manchado de la sangre del sacrificio y se daba de que Dios había perdonado pecados e iba a venir tiempos de bendición y esto daba a entender que el único acto verdadero de perdón solo Dios lo podía dar la otra situación era igual de imposible una enfermedad el hombre estaba postrado esto lo hacía inútil para el trabajo inclusive el pensamiento popular era que este hombre era maldecido por Dios quizás hasta por los pecados pasados de sus padres y estaba sufriendo esta parálisis un pensamiento que era maldecido hasta la tercera y cuarta generación segundo deuteronomio 5.9 pero esta acción de sanidad al paralítico y de perdón de pecados Cristo estaba revelando el nuevo camino espiritual a plantearse por medio de la fe la gracia la gracia de ser atendido por un Dios que no ve el pasado y perdona pecados por más graves y dañinos y profundos que sean y también el hecho de que él puede intervenir de forma divina ante lo imposible para el ojo y la virtud humana por eso se hace latente el texto de 2 Corintios 5.17 el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo amado Jesús deja a un lado la religiosidad que entrampa el corazón y juzga al hombre por la gracia de ser atendido y perdonado por un Dios verdadero ¿y por qué lo hizo? porque Jesús es Dios y es lleno de poder y autoridad él se identificó como divino él dijo para que vean que el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados y sanar enfermos Isaías 53 del 4 al 5 de forma profética 600 años antes nos dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llegada fuimos nosotros curados Jesús en ese instante estaba siendo real la palabra de Dios él responde ambas cosas el hijo del hombre puede hacer y al momento todos se maravillaron y comenzaron a glorificar a Dios una hermosa escena de Dios cereza Cristo honrado por la fe de sus cinco amigos derramando perdón de pecados y venciendo con autoridad lo imposible demostrando que él es el Mesías y admirado por la fe de ellos una fe que vale la pena observar estamos en medio de una pandemia muy infecciosa hay reportes de gente que está muriendo de personas que desobedecen las órdenes del gobierno para mantenernos seguros aunque no hay caos y la incertidumbre y el temor sigue mermando nuestra esperanza estas son situaciones donde nuestra fe va a ser observada por Dios que encontraría tu corazón dudas temores es natural que el hombre dude y tenga temor si es natural pero no es lo que Dios desea ver él te dice más de 300 veces en la Biblia no temas él desea ver en nosotros una fe verdadera que esté arrepentida de sus pecados y que le entregue toda autoridad sobre sus circunstancias debemos de recordar que la palabra de Dios es nuestra fortaleza en momentos de falta de fe para la enfermedad que avanza Dios te dice hoy Jeremías 33 sea aquí que yo le hago subir sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad para el pecado que piensas que es imperdonable Dios te dice hoy Colosenses 2 14 el 17 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz el reto de fe va a ser que tú creas lo que Juan 11 40 dice que te he dicho que si crees verás la gloria de Dios amado desarrolle fe en medio de este tiempo de coronavirus una fe que conmueva con amor el corazón de Dios una fe llena de arrepentimiento por sus pecados una fe que le entregue la autoridad sobre cualquier circunstancia difícil que puede estar pasando hasta lo imposible que pueda ser y esa fe le llevará a ver la gloria de Dios y esa será una fe que vale la pena observar terminemos teniendo una palabra de oración al Señor Padre mío en esta ocasión oro delante de ti para pedir que pueda fortalecer mi confianza fortalecer mi fe en medio de estos tiempos de angustias para ello quiero que perdones mis pecados que puedas limpiarme de todo mal y toma el control de mis miedos y temores de mis dudas esta situación parece imposible pero quiero responder a tu pregunta quiero ver la gloria de Dios quiero ver tu obra en el nombre de Jesús Amén estamos iniciando la fe que vence obstáculos esta serie va a durar durante todo este mes de abril no deje de escuchar los devocionales mantenga su fidelidad en buscar a Dios cada día y sobre todo no pierda la fe desarrollela leyendo la Biblia en familia orando sin cesar y hablándole de Cristo a quien no le conoce es tiempo de hablar del Señor es tiempo que la iglesia sea viva vamos a hacerlo Dios les bendiga